Hoy en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19.30 horas Si reconoces la carne que hay en tu corazón, solamente un corazón arrepentido, Un corazón que por el Espíritu Santo ve la carne que fabrica los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las borracheras, peleas, contiendas, disensiones, herejías Y cosas semejantes a estas, solamente aquellos que por el Espíritu de Dios ven el estado de su corazón Van a poder permitir que su corazón esté en luz, que su corazón sea iluminado con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Hoy en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19.30 horas